En la sección de publicaciones puedo consultar distintos tipos de archivos, tales como documentos oficiales de la Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo, para ver por ejemplo las estadísticas de la afiliación, del número de parados. Puedo ver también leyes o normativa general que vaya saliendo y para ello lo puedo ver mediante el listado que aparece en la columna izquierda de publicaciones más recientes, porque ahí van a salir todas las novedades. También puedo utilizar, si lo deseo, un filtrado por categorías, para ver una temática en concreto, o la nube de tags, que ofrece palabras más específicas, como por ejemplo puede ser BOE, y entonces pinchándome saldrían todos los resultados. También podría ver los más valorados y los más comentados por los usuarios de la comunidad. Cada documento cuenta con el título del documento y una pequeña descripción de lo que trata, y además puedo descargarlo bien en el enlace de arriba, donde aparece el icono del tipo de documento que es, o bien en el enlace de abajo, donde dice descargar. Además, todos los documentos pueden ser comentados y votados.